¡Adiós de papá! Érase una vez en una tierra lejana que vivía una bruja muy triste. La razón de su tristeza era que nunca podría tener un hijo. Sin embargo, si tuviera un hijo, podría transmitirle sus profundos secretos y poderes. Y así decidió que se llevaría a la primera niña que naciera y la criaría como si fuera suya, lejos de todos. ¡La magia del mal siempre se apoderará del mundo! No muy lejos de donde vivía la bruja, vivía una pareja que se ganaba la vida cultivando. Un día, el hombre se sorprendió con la increíble noticia. Su señora le dio las buenas nuevas a su marido. ¡Vamos a tener un bebé! Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. La joven se puso muy enferma. A medida que pasaban los días, ella comenzó a perder peso. Si no se recuperaba pronto, perdería al bebé. Su esposo probó todos los medicamentos y hierbas curativas que había, pero no pudo curarla. El último médico con quien fue le dijo que solo había una forma de que su esposa se curara. ¡Hay una bruja de corazón malvado! ¡Ella es la única que tiene esta hierba curativa! ¡Ella es tu única posibilidad! El hombre reunió todo su coraje, se dirigió al castillo de la bruja y tocó la puerta. Mi esposa está enferma y está empeorando. Escuché que tiene el mejor remedio para situaciones como la nuestra. Después de escuchar su situación, la bruja cambió de opinión y decidió ayudarlo. ¡Si es así de grave, te ayudaré! La bruja le dio la hierba curativa. ¡Dale a tu esposa un pedazo de esta hierba todos los días! ¡Verás que ella sanará! El joven estaba muy feliz ahora. Él corrió de vuelta a casa. Su esposa comía los trozos de hojas todos los días. Ella comenzó a sanar y ganar el peso que había perdido. Pero la hierba que la bruja le había dado se acabó unos días después. Y la enfermedad de la joven comenzó de nuevo. Esta vez empeoró en un corto periodo de tiempo. Al no tener otra opción, su esposo fue a la puerta de la bruja una vez más. La bruja sabía que volvería. Sacó una bolsa de semillas. Estas son las semillas que curarán a tu esposa. Debes llevarte estas semillas y plantarlas en tu jardín. Así podrás salvar a tu esposa y al bebé. Pero... Tengo una condición. Si tienes una niña, me la darás. ¡Nunca podría aceptar tal trato! ¡Es tu decisión! La bruja le cerró la puerta en la cara. Lamentablemente, el hombre regresó a casa y no pudo decirle nada a su esposa. A medida que pasaban los días, la joven empeoró. El bebé ahora estaba en peligro. El joven tenía problemas para dormir ahora. Si no aceptaba el trato de la bruja, perdería tanto a su esposa como a su bebé. Pero si aceptaba el trato y terminaba teniendo un niño, su esposa y su hijo sobrevivirían. Y así se decidió y se dirigió al castillo de la bruja. Él aceptó su trato y volvió a casa con la bolsa de semillas. Él plantó las semillas que la bruja le había dado. Las semillas crecieron en muy poco tiempo. El joven ayudó a su esposa a comer las hojas que había cosechado. A medida que pasaban los días, su esposa mejoraba. Ella se había recuperado completamente y dio a luz un bebé sano. Pero el joven ahora debía enfrentar su miedo. Es una hermosa niña. Ese mismo día tendrían una gran celebración en el Palacio de los Reyes. La reina había dado a luz un bebé. El rey estaba muy feliz porque ahora, después de él, había un príncipe que podría liderar el país. La gente amaba mucho a su rey y reina de buen corazón. Nadie sabía que un día futuro se encontrarían las vidas de estos dos bebés. La felicidad del esposo y la esposa no duró mucho. Justo en ese mismo día vino la bruja y les pidió a su bebé. La pareja entregó a su bebé con lágrimas y se despidieron de ella. ¡Oh, mi bebé! ¡Bebé! Ella es mía ahora, pero no te preocupes, la cuidaré bien. Y la llamaré Rapunzel. La bruja llevó a la bebé a la torre. Esta torre estaba escondida en el medio del bosque. La bruja subió las escaleras hasta lo más alto de la torre. Llegaron a la habitación en el piso superior. La bruja colocó a la bebé en su cuna. ¡Rapunzel, mi hermosa bebé! Pensando que la bruja era su madre, Rapunzel continuó viviendo su vida en esta torre. Durante el día, bajaba a la torre para jugar en el patio delantero y por la noche regresaba a su pequeña habitación en la parte superior de la torre. La bruja nunca cortaba el cabello dorado de Rapunzel. Ella cepillaba el cabello de Rapunzel todos los días. A la niña le gustaba mucho esto. Los años habían pasado, Rapunzel había crecido y ahora ella era una adolescente. Un día, la bruja se acercó a la torre y llamó a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Hija mía! ¡Suelta tu cabello dorado! Rapunzel soltó su cabello dorado. Su cabello ahora podía llegar hasta el suelo. ¡Mmm, lindo! La bruja subió las escaleras de la torre. Luego, se paró en lo alto de la escalera y comenzó a susurrar palabras mágicas. De pronto, las escaleras empezaron a desmoronarse. ¡Ningún hechizo en el mundo podrá volver a traer estas escaleras! Observando todo lo que estaba sucediendo con asombro, Rapunzel sabía que nunca más podría salir de la torre. La bruja usaba el cabello de Rapunzel para bajar de la torre todos los días y por la noche llegaba al fondo de la torre y la llamaba. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello dorado! ¡Soy tu madre! Después de escuchar su voz, Rapunzel dejaba caer su cabello dorado. Y así la bruja se aferraba a su cabello y trepaba. ¡Madre! ¿Por qué no me dejas salir de la torre? ¿Por qué me mantienes aquí arriba? ¡Oh, mi niña querida! ¡Te quiero tanto que solo estoy tratando de protegerte del mundo malvado! Rapunzel pasaba todos los días cantando y hablando con los pájaros que la visitaban. En ese momento, en el Palacio de los Reyes, el príncipe que nació el mismo día que Rapunzel había crecido y se había convertido en un hombre joven. Ahora el viejo y enfermo rey deseaba que su hijo, el príncipe, llevara el trono de sus padres, se casara con una princesa y le diera un nieto. Aunque muchas princesas venían al palacio, el príncipe no podía imaginarse a ninguna de ellas como su amada esposa. Al final, el príncipe realizó un largo viaje con la esperanza de encontrar a su verdadero amor. Cuando llegó a la esquina del bosque donde estaba escondida la torre, le preguntó a los hombres. Nunca antes había venido a este bosque. Vayamos por el bosque, tal vez encontraremos un atajo. ¡Mi príncipe! ¡Este bosque es mágico! ¡Se dice que quien entra nunca sale! Tú mismo lo dijiste. Esto podría ser solo un rumor. Vamos a ver por nosotros mismos. El príncipe y sus hombres entraron en el bosque. El príncipe estaba bastante seguro de sí mismo, pero de sus hombres no tanto. Un rato después apareció la torre donde vivía Rapunzel. Más tarde, ellos escucharon la voz de Rapunzel cantando. ¡Qué hermosa voz! Después de acercarse a la torre, el príncipe notó que Rapunzel cantaba. Por un tiempo, la miró con admiración. Justo en ese momento, la bruja apareció y gritó a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Suelta tu cabello dorado! Al escuchar el llamado de la bruja, Rapunzel dejó caer su hermoso cabello dorado. Y así la bruja se aferró a su pelo y subió. Así que su nombre es Rapunzel. El príncipe decidió quedarse cerca de la torre por un tiempo y miró a Rapunzel. La bruja bajaba el cabello de Rapunzel todas las mañanas y por la noche volvía a subir. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Suelta tu cabello dorado! Al final, el príncipe reunió todo su coraje y un día en que la bruja no se presentó, se acercó a la torre y gritó. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Esta fue la primera vez que Rapunzel escuchaba otra voz que no era su madre. Al principio, ella estaba un poco indecisa, pero luego sintió mucha curiosidad acerca de quién podría ser y miró hacia abajo desde la ventana. Ella vio a un joven mirándola desde abajo. ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¡Soy el príncipe de este reino! ¡Escuché tu increíble voz y quería conocerte! ¡No se me permite hablar con extraños! ¡Por favor, vete! ¡No quiero hacerte ningún daño, lo prometo! ¡Por favor, baja para que podamos hablar! ¡No puedo! ¡No hay escaleras! Justo en ese momento, Rapunzel vio venir a su madre. ¡Date prisa! ¡Debes escapar de aquí! ¡Mamá no debe verte! El príncipe se escondió rápidamente detrás de unos árboles. Una vez que la bruja llegó a la torre, gritó. Nuevamente, Rapunzel dejó caer su cabello dorado y subió. El príncipe comenzó a visitarla todos los días. Ahora era amigo de Rapunzel. Y ahora ella sabía que el príncipe no quería hacerle daño, así que dejó caer su cabello dorado. El príncipe se agarró de su hermoso cabello rubio y subió. Rapunzel estaba extremadamente emocionada. Era alguien que nunca había visto antes. Estaba de pie justo delante de ella. ¿Por qué tu madre te está encarcelando en esta torre? Mi madre me dice que el mundo está lleno de maldad. Ella está tratando de protegerme. Pero eso es ridículo. ¿Por qué una madre encerraría a su hija en un lugar así? Sí es cierto que hay maldad por ahí, pero también hay mucha belleza entre todo. Rapunzel tenía curiosidad de ver si lo que el príncipe estaba diciendo era verdad, ya que siempre quiso salir a ver y conocer el mundo exterior. Por fin se decidieron y acordaron huir juntos. Esa noche, cuando la bruja regresó a la torre, vio que Rapunzel le había soltado el pelo dorado. Rapunzel me vio venir. Se ha soltado el pelo. Pero al subir a la torre, no pudo creer lo que vio. Rapunzel había cortado su cabello atándolo a un pedazo de metal, pero ella no se veía por ningún lado. En ese momento se dio cuenta de que Rapunzel se había escapado. Rapunzel había cortado su propio cabello y lo había atado a un trozo de metal. Así, con la ayuda de su cabello, ella y el príncipe bajaron la torre. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Cómo te atreves a traicionarme! Mientras tanto, el príncipe y Rapunzel escaparon del bosque mágico. La historia de que el bosque era mágico era algo que la bruja había inventado, porque ella no quería que nadie encontrara a Rapunzel. Rapunzel y el príncipe finalmente llegaron al palacio. Tomando a Rapunzel con él, el príncipe se acercó al rey y la reina. Pero, ¿qué fue lo que vio? El rey estaba parado frente a él, sano como nunca. ¡Padre, te ves muy sano! ¿Cómo sucedió esto? Una hierba curativa curó a tu padre, hijo mío. Déjame ver cómo se llamaba. Oh, sí, Rapunzel. ¿Rapunzel? El príncipe comenzó a contarle todo lo que había sucedido. Luego el rey le dijo que una pareja de ancianos le había dado la hierba y le comenzaron a contar la historia sobre la malvada bruja y el daño que les había hecho a la vieja pareja tomando a su bebé el día en que nació. El príncipe y Rapunzel se dirigieron a la antigua casa de la pareja. Tan pronto como la dama vio a esta chica de cabello dorado, supo que era su bebé Rapunzel quien le fue arrebatada. Al escuchar la verdadera historia completa, Rapunzel ahora se había reunido con sus padres. Pocos días después, el príncipe y Rapunzel se casaron y ellos vivieron felices para siempre. Muy bien. ¿Y qué le pasó a la bruja que estaba atrapada en la torre? El rey capturó a la bruja y la encerró en la torre. Y colocó guardias en la parte inferior de la torre para que nunca pudiera escapar. Junto con la bruja, su oficio de bruja y todos sus secretos más profundos desaparecieron. Érase una vez que había un hermoso castillo en una tierra muy, muy lejana. En este magnífico castillo vivía la reina más bella. La reina tenía un solo deseo para ser feliz y era el tener una hermosa bebé. En un frío día de invierno, cuando la reina estaba cosiendo junto a la ventana, de repente se pinchó con una aguja. Inmediatamente se limpió la sangre con un trozo de algodón y en ese momento pidió un deseo. Deseo tener una niña cuya piel sea tan blanca como la nieve, que tenga los ojos brillantes como una joya resplandeciente, que tenga labios rojos color cereza y un corazón lleno de alegría y felicidad. Y un día, el deseo de la buena reina se hizo realidad. Tuvo una hermosa bebé. Llamaron a esta hermosa niña Blanca Nieves. Los años pasaron rápidamente, pero su felicidad no duró mucho tiempo. La buena reina se enfermó y poco después falleció. Un tiempo más adelante, el rey envejeció y se había hecho muy débil, así que se volvió a casar con otra mujer. La nueva reina era preciosa, ciertamente, pero tenía un corazón malo. Ella era una mujer arrogante y celosa. Todos los días, la reina se veía en su espejo mágico y hacía la siguiente pregunta. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía. Nadie, Su Alteza. Usted es la más hermosa. Y la reina se ponía muy feliz con esta respuesta. Con la llegada de la reina malvada, todo en el castillo comenzó a cambiar. A causa de sus malas obras, el rey no enfrentó muchos, muchos problemas. Así que para solucionar esos problemas, el rey tuvo que ir lejos del castillo. La reina malvada estaba muy feliz, porque ahora que el rey se había ido, ella podría hacer lo que quisiera. Los años pasaron rápido, Blancanieves creció y se convirtió en una hermosa joven. En un lugar no muy lejano, un príncipe vio de pronto el reflejo de Blancanieves en el río, mientras estaba bebiendo un poco de agua. De inmediato miró a su alrededor, pero no pudo ver a nadie más, excepto por los pájaros volando sobre su cabeza. Un día, la reina estaba nuevamente frente a su espejo mágico. Espejito, espejito en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía. Bueno, perdón, pero no es usted, mi querida reina. Blancanieves es la más bella. La reina se puso furiosa cuando escuchó la respuesta del espejo mágico. Inmediatamente llamó a su cazador preferido y dio una orden terrible. Se llevarán a Blancanieves al bosque y me traerán su corazón. Los soldados llevaron a Blancanieves frente a la reina. Bienvenida a Blancanieves. Pensamos que podrías haberte aburrido en el castillo. Ve a tomar un poco de aire fresco en el bosque. No te preocupes, mi más confiable cazador te mantendrá segura. El cazador llevó a Blancanieves muy dentro del bosque. Él tenía que hacer lo que le había ordenado la reina. Pero al ver el corazón puro de Blancanieves, lleno de bondad, el cazador no le pudo hacer ningún daño. Le advirtió que no volviera al castillo nunca jamás. Y al atardecer, la dejó en el bosque y él regresó al castillo. Blancanieves tenía mucho miedo de estar en el bosque tenebroso sola. Se sentó bajo un árbol y empezó a llorar. Hasta que por fin se durmió. Por la mañana, Blancanieves despertó con el canto de los pájaros y muchos pequeños amigos animales la rodearon. Ya que estos animales sabían quién era ella y amaban a su princesa, guiaron en su camino a Blancanieves. La llevaron a su casa, que era tan linda y tan pequeña como ellos. Un poco indecisa, Blancanieves abrió la puerta. Todo dentro de la casa era muy pequeño y estaba muy sucio. Blancanieves no podía averiguar a quién le pertenecía esta casa, pero no tenía ningún otro lugar donde ir, así que decidió empezar a limpiar. ¡La, la, 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 la! Después de limpiar la casa y dejarla limpia y resplandeciente, Blancanieves cocinó, utilizando los pequeños utensilios de cocina y almorzó. En esta pequeña casa las camas también eran pequeñas como todo lo demás Pero Blanca Nieves estaba tan cansada que casi se quedó dormida justo donde estaba Ella pensó que estaba fuera de peligro en este lugar Y cayó dormida en un par de camas que acomodó juntas Por la noche los siete enanos que eran los encantadores dueños de esta hermosa casa Habían regresado de trabajar en la mina Y cuando entraron estaban realmente sorprendidos La casa estaba limpia, además olía a deliciosa comida Bobo quería un poco de sopa, pero debido a su torpeza se le cayó al suelo Astuto trataba de averiguar lo que sucedía Hay algo raro en todo esto ¿Quién hizo todo este trabajo? Si es que puedo dormir Seguramente encontraré todas las respuestas Dijo Soñoliento, voz de Sando Los siete enanos en silencio subieron al segundo piso Cuando entraron al dormitorio no podían creer lo que veían La chica más hermosa que jamás habían visto en su vida estaba acostada en sus pequeñas camas Al escuchar ruidos, Blanca Nieves se levantó asustada de su sueño Y vio los catorce ojos de los siete enanos que la miraban Finalmente, con cautela, dijo Mi nombre es Blanca Nieves, lo siento mucho si los ofendí Yo no pretendía hacer ningún daño Bueno, estamos seguros de ello De lo contrario, ¿por qué habrías limpiado y cocinado para nosotros? Contestó Astuto Y los presentó Somos los siete enanos Este es Sonriente, Enojón, Bobo, Agripado, Miedoso y yo Astuto Y... 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 ¡Ahí está! ¡Soñoliento! ¡Shh! Blanca Nieves estaba tan feliz que ahora tenía siete divertidos amigos Blanca Nieves les contó todo lo que había sucedido Los siete enanos estaban realmente tristes de escuchar lo que había sucedido Le pidieron que se quedara con ellos Acordando en quedarse con ellos, Blanca Nieves siempre les ayudaba Todos juntos empezaron a compartir momentos agradables y felices Pero su felicidad no les iba a durar por mucho tiempo Un día, la reina le hizo la misma pregunta a su espejo mágico ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? La respuesta del espejo era la misma Bueno... Lo siento, pero tú no lo eres, mi querida reina Blanca Nieves es la más bella de todas La reina pensó que ya estaba muerta No sabía que el corazón que el cazador le había traído en realidad le pertenecía a un venado Y decidió terminar el trabajo por sí misma, de una vez por todas Era otra alegre mañana en la casa de los siete enanos Blanca Nieves despedía a los enanos con un beso en la mejilla en su salida al trabajo Astuto repitió sus advertencias como siempre No olvides nuestra regla Si cualquier extraño llama a la puerta cuando no estemos en casa, no abras Muy bien, Astuto Pero ustedes no regresen muy tarde, ¿ok? Mientras Blanca Nieves preparaba la cena, alguien golpeó la puerta Ella no esperaba que los enanos regresaran a casa a esa hora ¿Quién es? ¿Astuto? ¿Son ustedes? Desde afuera una anciana habló No te haré ningún daño, mi niña Abre, por favor Mirando a través de la mirilla, Blanca Nieves vio a la pobre anciana afuera Y pensó que no podría causarle ningún daño a ella Así que abrió la puerta Oh, mi querida hermosa niña Soy una pobre anciana viajera Si me podrías dar un plato de sopa, estaré eternamente agradecida Blanca Nieves recibió a la anciana y le ofreció un plato de sopa caliente Gracias, querida No tengo dinero, pero tengo la más deliciosa y más brillante manzana roja para ti Incluso el más pequeño bocado tendrá un sabor celestial Blanca Nieves curiosamente le dio un mordisco a la manzana Y tan pronto como lo hizo, se desmayó y cayó en el suelo La anciana no era ni más ni menos que la malvada reina disfrazada Y la manzana no era celestial, sino que veneno puro E incluso un bocado fue suficiente para someter a Blanca Nieves en un sueño Del cual nunca sería capaz de despertar Cuando los siete nenos regresaron a casa Encontraron a Blanca Nieves tendida en el suelo Astuto encontró la manzana con la marca de la mordedora La manzana que comió debió ser venenosa Seguro la reina está detrás de esto Blanca Nieves era tan hermosa, incluso dormida Los enanos la pusieron en una caja de cristal hecha de las gemas más preciosas Y la pusieron en una colina en la cual todos sus amigos del bosque la podían ver Un día el príncipe llegó al bosque Donde Blanca Nieves dormía Los amigos de Blanca Nieves le mostraron el camino Y lo llevaron al lado de la caja de cristal donde ella estaba durmiendo El príncipe no podía creer lo que veía La bella princesa que una vez vio como un reflejo en el río Y que seguía viendo en sus sueños Yacía justo enfrente de él Él levantó la tapa de la caja y besó a Blanca Nieves En ese preciso instante Los sueños del príncipe y de Blanca Nieves se hicieron realidad Su amor se sobrepuso a la maldición Y Blanca Nieves abrió sus ojos En ese mismo momento Al enterarse de todo lo que le había sucedido a su hija El rey rompió el espejo mágico Y envió a la reina tan lejos del castillo como fuera posible Blanca Nieves finalmente volvió a su castillo Y se reunió con su padre Blanca Nieves y el príncipe tuvieron una boda mágica El rey Blanca Nieves y el príncipe y los siete enanos Todos vivieron felices para siempre